¿Está a punto de iniciarse ya las academias, las escuelas deportivas municipales? ¿Ya se iniciaron las inscripciones? Así es, quiero invitar a toda la población, ya están abiertas las inscripciones para las tres disciplinas que vamos a ofrecer este año. Como siempre la gestión del alcalde Gilmar Solórzano Bayona siempre está preocupado por incentivar este tipo de actividades al aire libre y también actividades físicas, deportivas, lógicamente para los niños y adolescentes del distrito, ya que en esta época en la que estamos pues muy a la vanguardia con el tema de la tecnología, los niños quizá no hacen mucha actividad física como anteriormente lo hacíamos. Ese es el motivo justamente por el que hoy en día nos encontramos preocupados por darle continuidad a las escuelas deportivas. Este año vamos a contar dos disciplinas, el básquet, que es nuestro deporte bandera regional, futsal y taekwondo, que ha tenido mucha acogida pues el año pasado. ¿Cuáles serán los horarios y los días de las clases? Sí, bueno, en el caso de básquetbol tenemos los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde en dos grupos. En el caso de taekwondo los martes y jueves en el mismo horario, 4 a 6 de la tarde también en dos grupos. Y en el caso de futsal tenemos los viernes de 4 a 6 de la tarde en dos grupos también y los sábados de la misma manera de 9 a 11 de la mañana. ¿Qué otra facilidad tendrán los alumnos que se inscriban en el tema de materiales, los docentes, están capacitados? Bueno, en el caso de nuestros docentes lógicamente están federados, cada uno pertenece a la federación deportiva del deporte que van a impartir justamente. ¿Las inscripciones dónde se están dando? En la subgerencia de desarrollo humano ya están abiertas las inscripciones, así que nuevamente reiterar la invitación a toda la población, a los niños y adolescentes, a los padres que están viendo de repente esta nota para que puedan inscribir a sus niños y puedan beneficiarse de estos deportes, de estas disciplinas deportivas que este año vamos a impartir por parte de la Municipalidad Estatal de Guagua. ¿Hasta cuándo se pueden inscribir? ¿Hay fecha de inauguración? Bueno, la fecha de inauguración está prevista para el sábado 6 de mayo en las instalaciones del Estadio Municipal de Guagua.